Sí, como ves acá, vamos a hablar de Larry Over y Farruko nuevamente Y es que Larry Over otra vez le manda prácticamente un rafagazo a Farruko en un video bastante fuerte Que link en la descripción donde dice que ni el rap, ni el merengue, ni el trap, nada de eso es cristiano Y que eso es prácticamente del diablo, es más o menos lo que quiere decir Y que no comparte la misma opinión de Farruko Pero Farruko se lo deja claro también a través del evento que hizo reciente este fin de semana en Puerto Rico Donde reunió a Tito el Bambino, a otros artistas, a muchísima gente que se disfrutó un concierto Y prácticamente también la palabra del Señor Y yo creo que esa es la misión de ambos, de rescatar almas Y no creo que se estén tirando unos a los otros porque creo que eso no es de Cristo por decirlo de alguna manera Pero te tengo el video, de hecho te tengo dos videos de Larry Over diciendo todo lo que estoy diciendo aquí Y por supuesto Farruko donde expresa todo lo que siente a través de la tarima Y otras cositas más importantes que pasaron este fin de semana Leen en la descripción Vete, vete, vete ya